Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselettividad.com Vamos con un problema de química, ácido base En este caso vamos a ver cuando unimos un ácido débil con una base fuerte Hemos hecho ya un vídeo donde tratábamos ácido fuerte con base fuerte Y vamos a ver el de hoy, pues ya digo, un ácido débil con una base fuerte Y el problema dice lo siguiente Partimos de 50 mililitros de una disolución de NaOH 0,1 molar A la cual disolución le voy a añadir ácido acéptico 0,1 molar Me permita que calcule el pH en tres supuestos Cuando añadimos 25 mililitros de ácido acéptico 0,1 molar Cuando añadimos 75 o cuando añadimos 50 Y para ello me da también la constante de equilibrio del ácido Que es 1,8 por 10 a la menos 5 Bien, entonces lo primero, vamos con la parte de abajo Lo primero que vamos a hacer es ver Cuántos moles tengo de cada una de las sustancias que voy a disolver Que voy a mezclar La primera, que serían moles de NaOH Pues serían igual a la concentración 0,1 molar multiplicado por el volumen Es decir, en este caso 50 por 10 a la menos 3 litros ¿De acuerdo? Y calculo también cuántos moles tengo del ácido Que serían igual a cuánto Pues a la concentración que es 0,1 molar multiplicado en este caso por 25 por 10 a la menos 3 litros ¿De acuerdo? O sea, el problema me dice que tengo 50 mililitros de NaOH 0,1 molar Le añado determinadas cantidades Ahora, determinados volúmenes de ácido ¿Vale? Y me dice que calculemos el pH Entonces, partimos siempre cuando estemos trabajando con un ácido débil y con una base fuerte O base débil y ácido fuerte Vamos a calcular los moles de cada una de las especies que vamos a juntar ¿De acuerdo? Bien, pues entonces en este caso sería 0,1 por 50 Vamos a hacer los números con la calculadora Muy bien, hechos los números entonces Tengo que de hidróxido sódico tengo 0,005 moles Mientras que de ácido acético voy a tener 0,0025 moles ¿Vale? Bien, ¿qué ocurre cuando se junta tanto el hidróxido sódico como el ácido acético? Bien, partimos de que el hidróxido sódico es una base fuerte Está totalmente disociada En Na más o... en el cátido sódico más OH- Mientras que el ácido acético Es un ácido débil Que está disociado en CH, en acetato Más los protones ¿Vale? Esto es la base fuerte Esto es el ácido débil ¿De acuerdo? Cuando juntamos por lo tanto El NaOH Con el ácido acético ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bien, pues Se va a formar por un lado La sal Es decir NaCH3COO Más agua ¿Por qué? Porque ácido más base Sal más agua ¿De acuerdo? Acordaos de esto Ácido Más base Implica Sal Más agua ¿De acuerdo? Este es el principio Principio en química Ácido más base Sal más agua ¿De acuerdo? Bien Entonces vamos a hacer lo que tenemos aquí Y el siguiente que tengo Bueno, pues inicialmente yo partí de 0,005 moles de hidróxido sódico ¿Y cuántos moles partí de ácido? 0,0025 ¿De acuerdo? Esto va a reaccionar Aquí nada Y aquí nada ¿De acuerdo? Esto ahora va a reaccionar ¿Vale? ¿Y qué va a ocurrir? Que todos estos 0,0025 van a pasar a acetato Por lo tanto Ya reaccionaron De aquí no va a quedar nada Aquí va a tener 0,0025 Y aquí que voy a tener 0,0025 ¿De acuerdo? Es decir Ha reaccionado todo el acético Pasa para allá En forma de sal Pero de hidróxido sódico me van a quedar 0,0025 moles Acordémonos de una cosa Estamos hablando de que hemos juntado volúmenes de Sosa De hidróxido sódico con volúmenes de ácido céptico Por lo tanto estamos hablando de volúmenes aditivos El volumen final Lo voy a poner aquí El volumen final Van a ser los 50 Que he añadido Los 50 mililitros Que tenía al principio De hidróxido sódico Más En este apartado A 25 mililitros Que he añadido De ácido Por lo tanto el volumen final Son 75 mililitros Esto no lo podemos olvidar Porque estamos trabajando siempre Con volúmenes aditivos ¿De acuerdo? Muy bien Entonces ¿Qué pasa aquí en esta reacción? Fijaos que Va a estar formada Básicamente por una base fuerte Y por la sal Que procede de esa base fuerte Esto Prácticamente no va a influir No va a influir En el pH final Porque al tratarse de una base fuerte Lo que pueda proceder Por lo que pueda proceder Del conjugado Del CH3CO Pues evidentemente Evidentemente va a ser Va a ser poco El pH prácticamente va a ser debido A la concentración De NaOH Por lo tanto vamos a calcular La concentración de NaOH Que será igual A los moles 0,0025 moles Partido por El volumen Es decir 0,075 litros Vamos a hacer los números De esto Y el resultado Como podéis ver Es de 0,033 molar Que es la concentración ¿Vale? Bien Como digo El pH prácticamente Se va a deber todo Al hidróxido sódico Porque ya digo La sal que procede Del ácido débil Va a influir muy poquito Por lo tanto Lo único que tengo que saber Es que como el NaOH Está completamente disociado En Na más Más OH menos Tal como puse Tal como puse antes aquí Pues Lo que tengo que saber Es que a partir De esta concentración Voy a determinar Voy a determinar La concentración de protones ¿Vale? La concentración de OH Y por lo tanto Voy a calcular el pH Por lo tanto El pH Será igual a menos El logaritmo De 0,033 Hacemos los números De esto Y nos queda Que el pH Al logaritmo Menos de 0,033 Y me queda 1,47 1,47 Va a ser El POH Pero claro Tengo que tener en cuenta Que pH Más POH Es igual a 14 Entonces de aquí Es donde Deduzco Que el pH Será igual a 14 Menos 1,47 Y haciendo esos números Me queda Que es un pH 14 Menos 1,47 De 12,52 Entonces Lo ponemos ya Aquí Este será El pH De En este apartado A Veis que es un Veis que se trata De una disolución De una disolución Básica Porque Tal como dijimos antes ¿No? O sea Estamos mezclando Sosa Estamos mezclando El óxido sódico Con Un ácido débil Se van a formar Las almas agua ¿De acuerdo? Y ahora Juntando Juntando las especies Vemos que El ácido acético Se va a pasar todo Formar la sal Los 0,0025 Y quedan allí Otros 0,0025 De Sosa Que es realmente Que me va a marcar El pH Porque la sal Procedente del ácido débil Más la base fuerte Prácticamente no van a influir Porque la hidrólisis Ahora Que Haría El CH3C O el acetato Va a influir Muy poquito En la En la variación de pH Esto sería En cuanto al apartado A Vamos a ver En cuanto al apartado B Estamos hablando ahora De que mezclamos 75 mililitros Bueno pues de nuevo Lo primero que tengo que hacer Es conocer Los moles Que tengo De cada una de las dos ¿Vale? Bien Los moles de Sosa Siguen siendo los mismos Es decir 0,1 Por 50 Por 10 A la menos 3 Es decir 0,205 0,005 Moles ¿Vale? De hidróxido sódico ¿De acuerdo? Lo que me cambia ahora Son los moles De Ácido En este caso Ahora como estoy añadiendo 75 mililitros ¿Vale? Entonces Y la concentración Es 0,1 0,1 Por 75 Por 10 A la menos 3 Esto no va a quedar Hacemos los números Bien Y ahora lo que tengo Son 0,0075 Moles Del ácido ¿Vale? Es decir 0,0075 Moles de ácido Y 0,005 Moles de hidróxido sódico Hacemos igual que antes El NOH Va a unirse Con el Para En disolución Con el ácido Base fuerte Más ácido débil Se formó por lo tanto Sal NH CH3 CO Es decir La sal del ácido débil Más Agua ¿De acuerdo? Inicialmente ¿Qué tengo? Inicialmente Tengo 0,005 Moles De hidróxido sódico Y tengo 0,0075 Moles De CH3 COH Acordemos ahora Que el volumen El volumen Ahora Es de 125 Mililitros ¿Vale? Porque he juntado 75 Más 50 Volumen ahora 125 Mililitros ¿Ve? Y de aquí no tengo nada Y de aquí no tengo nada ¿Vale? Muy bien En disolución ¿Qué voy a tener? Fijaos que El que está en mayor cantidad Es el ácido Frente a la base Por lo tanto Aquí no va a haber nada Va a pasar todo Formar la sal Aquí van a quedar 0,0025 ¿De acuerdo? Y aquí va a haber 0,005 ¿De acuerdo? Bien La situación La situación ahora Es bastante diferente Al apartado anterior Porque lo que tengo Es sal ¿Vale? Mejor dicho Ácido Y la sal Procedente De ese ácido débil Tengo ácido débil Más sal Que procede De ese ácido débil Y esto Lo que tengo delante Es una Disolución tampón Una disolución Amortiguadora ¿De acuerdo? El ácido Más la sal Que procede de él Bien ¿Cómo se solucionan Estos problemas? ¿Cómo se calcula El pH De una disolución Reguladora De una disolución Tampón? Bien Pues empleando la fórmula pH Igual Al pK Más El logaritmo De La concentración Del acetato Partido La concentración Del ácido ¿Vale? Muy bien Vamos a poner datos El pK Bueno Como resulta Que tengo La constante De acidez ¿De acuerdo? Que es esta Que está aquí 1,8 Por 10 A la menos 5 Para calcular el pK Lo único Que tengo que hacer Es pK Pongo aquí Es igual a menos El logaritmo De la constante De la casua ¿De acuerdo? Lo vamos a calcular Vamos a hacer los números 4,74 Que es el resultado De la De la casua Que evidentemente Entonces lo voy a poner aquí Y ahora Lo único que tengo que hacer Es ya Calcular El logaritmo De las concentraciones ¿Cuál es la concentración De acetato? Bueno Que tengo aquí Que son los mares Partido por el volumen El volumen es 0,125 Acordaos Que son volúmenes aditivos Y la concentración De ácido Es lo que tengo aquí Lo que no ha reaccionado Es decir 0,0025 Partido por 0,125 ¿De acuerdo? Hago los números Y esto me queda 4,74 Más El logaritmo De Cojo calculadora Numerador 0,005 Entre 0,125 0,04 Y en el denominador 0,0025 Entre 0,125 Resultado 0,02 ¿Vale? Muy bien Hago ahora esas cuentas Y esto me quedaría 4,74 Más El logaritmo De todo eso Que es 0,30 Y esto es igual A 5,04 Este sería El pH En la disolución Final Bien Repasamos entonces Lo que hemos hecho Hemos juntado de nuevo Un ácido débil Más una base fuerte Solo que ahora se encontraba En mayor proporción El Eh Hay mayor número de amores De ácido Que de base ¿De acuerdo? Entonces al juntar Se va a formar la sal Como siempre sal más agua Pero ahora lo que tengo Es una disolución Tampón ¿Por qué? Porque tengo el ácido débil Más la sal del ácido débil ¿De acuerdo? Hay que emplear entonces Esta fórmula Para La Determinación Para la determinación Del pH ¿De acuerdo? Voy a cambiar Porque el apartado C No me cabe Y seguimos Muy bien Bueno pues el apartado C Del problema Ya está todo un poquito más Más amplio Ya tenemos más sitio Bien Como digo El apartado C Del problema Nos dice que mezclamos ahora 50 mililitros de NaOH 0,1 molar Con 50 mililitros de ácido acético 0,1 molar Bien ¿Qué hago con él? Bueno pues de nuevo lo mismo Vamos a calcular el número de moles que tengo De NaOH Como lo ha cambiado Van a ser los mismos 0,1 por 0,05 litros 0,005 moles ¿De acuerdo? Y los moles De ácido Van a ser igual A por lo mismo 0,1 molar Porque es 0,1 molar Por 0,05 litros Y me queda 0,005 moles ¿De acuerdo? Tengo los mismos De uno que de otro Vamos a reaccionar O vamos a juntarlos NaOH Más ACH Ácido acético Voy a tener la sal Acetato sódico Más agua ¿De acuerdo? Inicialmente 0,005 0,005 Raya Raya ¿De acuerdo? Reacción Raya Raya 0,005 ¿Por qué? Porque todo pasa Acetato sódico Los moles de cada una Pasan acetato Para formar la sal Bien ¿Qué tengo ahora? Tengo ahora Una situación En la cual Solamente tengo La sal ¿Qué va a ocurrir aquí? Bueno pues que la sal Va a sufrir O se va a disociar Totalmente ¿Vale? En Acetatos Más Na Más Na Más Como es El ácido conjugado De De una base fuerte Es un ácido débil Por lo tanto Este no va a sufrir Hidrólisis En cambio El acetato Si ¿De acuerdo? El acetato Es la base conjugada Base fuerte De un ácido débil En este caso El ácido acético ¿Vale? Bueno Y entonces Y entonces ¿En qué consiste La hidrólisis? Es que el acetato Más el agua Va a formar El ácido Más OH ¿De acuerdo? Acordaos que decía Decíamos que esto Es una base fuerte Y aquí están los OH Que van precisamente A marcar el pH El pH De esta disolución ¿Bien? ¿Cuánto tengo? De acetato 0,005 Raya 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 Equilibrio 0,05 Esto es inicialmente En el equilibrio 0,005 Menos X X Y X ¿De acuerdo? Bueno Y esto está elegido ¿Por qué? Por la constante Del acetato ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos La constante Del acetato? Bueno Tenemos que recurrir A la constante De hidrólisis ¿Vale? La constante De hidrólisis En este caso Será igual A la constante Del ácido Casual Partido El producto iónico Del agua ¿Vale? Vamos a hacer Estos números Porque esto es 1,8 Por 10 A la menos 5 Partido Por 10 A la menos 14 Y esto es Igual a Bueno Continuamos Pero acabo de meter La pata Pero bien metida Vamos a ver Aquí decía Que la constante De hidrólisis Es K Partido El producto iónico Del agua Y vamos a tacharlo Porque evidentemente Es al revés La constante Del ácido Por la constante De la base Tiene que ser igual Al producto iónico Del agua Despejando La constante En este caso De la base Que es la constante De hidrólisis Que yo quiero Calcular Es igual Al producto iónico Del agua Partido De la constante Casual Es decir Justo lo contrario A lo que aquí Estaba marcado Es decir Constante de hidrólisis 10 a la menos 14 Entre 1,8 Por 10 a la menos 5 Y es igual A 5,5 Por 10 A la menos 10 Bien Entonces una vez ya Calculada la constante Lo único que tengo que ir Es aquí Y aplicar el equilibrio Es decir La constante Casual Casual La constante de hidrólisis Será igual A 5,5 Por 10 a la menos 10 Y a su vez Será igual A la concentración De acéptico Que es X Partido por el volumen El volumen En este caso Es 0,1 Por la concentración De los OH Es decir X Partido por 0,1 Y ahora Hacemos 0,005 Menos X Partido por 0,1 ¿De acuerdo? Vale Este 0,1 Con este 0,1 Se nos va Y ahora Pues producto de extremos Igual a producto de medios Es decir X al cuadrado Partido Por 0,1 0,005 Menos X ¿De acuerdo? Acordaos De lo que decíamos De lo que decíamos Que cuando el valor De la constante Era de menos 5 O superior Menos 6 Menos 7 Menos 8 Menos 9 Etcétera Para evitar Para evitar Una ecuación De segundo grado Lo que hacemos es Eliminar esa X ¿Por qué? Porque el valor Va a ser tan pequeño Que en comparación Con esto Prácticamente no se va A inmutar ¿De acuerdo? Entonces Ahora lo que si tenemos Es que 5,5 Por 10 A la menos 10 Va a ser igual A X al cuadrado Partido por En este caso 0,1 Por 0,005 Vamos a hacer estos números Y de aquí sacamos entonces Que X es 6,28 Que es la concentración Pero de OH ¿Eh? Acordaos que estábamos Metiendo OH Por lo tanto POH Es igual a 6,28 Como lo que nos pide es el pH El pH será igual a 14 Menos 6,28 Y vamos a hacer esta resta Menos 14 Ay perdón Vamos a ver 14 Menos 6,28 Nos queda 7,72 Por lo tanto el pH Es igual a 7,72 Con lo cual El problema ya estaría resuelto ¿Vale? Bien Hemos visto entonces O mirad Que hemos visto Tres situaciones De ácido débil Con base fuerte En este último caso Lo que había era Bueno en este último caso Había igual cantidad de ácido Que de base Cuando las juntamos Por lo tanto Se va a formar la sal La sal va a hacer hidrólisis Y al hacer hidrólisis Tenemos que hacer La constante de hidrólisis Aquí cuidado Con esta metedura de pata Porque es justamente Al revés La constante de hidrólisis Producto iónico Entre la caso A La calculamos Y nos va a salir Una disolución Ligeramente Ligeramente alcalina ¿Vale? 7,72 Podemos tener El apartado El apartado A Que hicimos El apartado A Que hicimos Era cuando Había mayor cantidad De hidróxido sódico De base fuerte Que de ácido Que de ácido débil ¿Vale? En este caso Pues prácticamente Todo el pH Va a proceder De la base De la base fuerte Porque el ácido La sal que procede Del ácido débil Apenas va a influir Y el otro apartado Era cuando teníamos Una mayor cantidad De ácido fuerte Que de sal Por lo tanto Voy a tener Una vez juntadas Unidas Voy a tener El ácido débil Más la sal Que procede De ese ácido débil Por lo tanto Una disolución reguladora Una disolución tampón ¿De acuerdo? Son tres maneras De calcular el pH Es un problema De Pues bueno Pues Tipo también Que con el segundo Que hemos hecho O con el anterior Que hemos hecho De juntar ácido fuerte Y base fuerte Pues un poquito Nos explica Cómo determinamos Los pH Cuando se juntan Un ácido Y una base De diferente tipo Bueno Espero que lo hayáis Entendido bien Y gracias Y nos vemos En otra ocasión